Y hola a todos gente de YouTube, en serio, esta es la quinta vez que grabo la quinta parte de Juguemos al Counter Warfare Day después de hace 5 meses. ¿Le encanta el número 5? Pues hoy es el episodio del número 5. Sí, me gustaría explicarles tanto de mi ausencia y por qué estamos a los que no siguen este canal, a los nuevos suscriptores, si es que tengo. Porque tengo una ardilla roja jugando con una bola de mierda, pero yo creo que las escenas de contexto son más graciosas que explicarlas, así que por qué no vamos a proceder a terminar esta grabación, porque en serio me han interrumpido tanto en estos primeros 5 minutos, que me siento frustrado, porque quiero grabar y quiero estar tranquilo, pero siempre pasa o una llamada o cualquier cosa que de verdad pone las cosas tensas. Me gustaría quitar mi voz durante esta cutscene, pero no pasa ni gronca en cosas, simplemente es lanzarle mierda a alguien, ya saben, como cualquier comentario que uno pasa en internet, señores y señores, ¿cómo no? ¿Ves? La que a veces es un hater que le acaban de lanzar mierda. Entonces sí, gente, pues vamos a explicar y por qué tanto decir gente, porque es un público general, explicar tanto de mi ausencia y de las cuestiones de por qué he tardado tanto, por así decirlo, y yo diría que en parte, o mejor dicho, la principal razón de mi ausencia es de que honestamente he estado algo desmotivado a la hora de grabar. Estamos aquí jugando Conker y no Mario Luigi, porque siento que Conker es un juego más rápido y más dinámico de grabar, realmente no tengo que hacer mucho esfuerzo a la hora de grabar como Mario Luigi. Pero bueno, ya con esto, eventualmente, podemos ir a la nueva zona del juego, porque nos quitamos a esos pesados del carajo que si llegabas a acercarte con ellos te automataban. Sí, era un automataban, me encanta, así como el autosucidarse mío que llega a decir. Sí, ya con eso podemos entrar acá, que es un área que, digamos que es mi, honestamente, mi área menos favorita del juego, la que vamos a hacer a continuación, ya que me parece tan molesta, tan poco divertida y frustrante. ¡Gracias! ¡Woohoo! Squirrel possum, ¿estás comparte por comida? ¡Miaw! ¡¿What?! ¡Oh! ¡You look like you could do it a little extra, my boy! ¡And we thought you might actually be interested in earning some cash! ¡Miaw! ¡You're offering me cash! ¡Okay! ¿What's the catch? Bueno, hay este maldito maldito bruto que está pasando por aquí. Él es terrible y ha perdido de valor. Necesitamos alguien disponible para entrar y... Bueno... Seguir de él. Ah... ¿me? Bueno, no puedes esperar uno de nosotros a ir, ¿no? ¿No? Bueno... Bueno... Así es para ti, entonces. Tengo que mirar para mí. ¿Qué lenguaje? No te preocupes, señor. Él es tan malo como... tan malo como... tan malo como ese. Es terrible, ¿no? Déjame, señor. Escucha, aquí, tú. Escucha a mí. Te daré 10%. Y eso es el final. Ahora. 10%? Sí. Pero hay una cosa que recuerda. Escucha, escucha. Cuando está al cielo, está tranquillo... Никita. Sí. Y, por 다른IP, el Sky tiene una combiación. ¿Sabes? Sí, ¿sí lo que es? Bueno Cuando está demasiado peligorido aquí para nosotros. Compra un lado y nos abrirán. Para usted. Bien. Ay si, nuestra criada ardillas de favorita ha mandado a hacer otro favor a gente desconocida por dinero. Pero bueno, si, explicando un poco las conciencias de mi ausencia, creo que honestamente no hace falta explicar más allá de que estaba desmotivado y que la situación del país, este, para no hacer la cosa tan fastidiosa, ¿no? Porque cuando uno ve a un video de un tipo y vas a jugar una ardilla grosera, es para olvidar los problemas de la vida. Entonces básicamente olvidemos todos esos imprescindentes y vamonos a que nos muerda un perro. Sí, como estaba diciendo anteriormente, esta parte del juego no me emociona en lo más mínimo, ya que siento que es algo monótona y para los juegos de Conker... Para los juegos de Conker, todos los juegos de Rare, mejor dicho, mejor... Todos los juegos de Rare, este, los niveles de agua no son su fuerte y bueno, no es aquí un nivel de agua. Ay si, si, es algo como que cualquier tradición en los videojuegos de que si vas a hacer un juego de video, los niveles de juego tienen que ser absolutamente asquerosos, pero bien, eh, otra coxing. Ay, naga. ¡F***, por qué te viones siempre están muy luchas aquí? ¡Ya me traigo, mis vecinas! ¡F***! ¡No tienes que gritar! ¡No, soy tan muerto! ¡F***! Hmm, no tengo una pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 ya obviamente aquí no tengo muy buena perspectiva pero si yo creo que si llego allá en la segunda ok ya vi vamos a ver si me sale bien los cálculos sino uy me voy a morir y voy a sacar un game over por darme las de listo a ver a ver por acá por acá me encanta me salió bien me salió bien mis técnicas de sprint runner un caigo acá y en teoría ya no debería tener tantos problemas a la hora de bajar de todas maneras vamos a bajar con cuidado no vaya a ser que me parta la madre y me muera bien ya salimos de lo peor entre comillas de este episodio ya viene la parte más o menos sencilla pero no quiere decir que no sea fastidiosa pero terminando de dar las ideas que no terminó de dar este con un poco de la como no para darle esa zona al picante es que aquí hay al igual que el inicio del juego mejor dicho la mayoría de los juegos de conquer vamos a ver ciertos obstáculos por acá mira ya está lo que pasa que el agua no nos deja correr todo bien pero allá hay ciertas herraduras creo que sería ahí está demonios vamos vamos hay que agarrar ahí está ahí está todo bien si no equivoco son tres a verdad allá había una pero no la agarré la que supongo que esas dos son más difíciles de agarrar pero yo soy harco y me voy a lo más difícil aquí con todo con todo y la hay que tener cuidado de no guardarte porque nunca lo he comentado pero el nivel de cómo decirlo para indicarte si con que se va a ahogar o no es muy imprecisa y llega a ser complicada pero después de haber agarrado las tuercas no no llega a ser más mayor problema menos mal que tú no puedes saltar tú no puedes hacer un coño menos mal que están en estas escaleras que te llegas a caer muy fácilmente ah 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 el jester o hang on i think i got it on the runway ramp la ¡Esta tío que eres! ¿Qué haces? El asunto es acorralarla para que llegue y darle su solo cuñazo para poder agarrar y proseguir Contando ya un poquito más de... ignorando tantas preguntas de mi paradero y por qué las desmotivaciones y por qué tantos asuntos También por comentarles las mejores cosas que he hecho, por lo menos creo que una de las cosas que he podido llegar a hacer durante mi tan larga ausencia Es probar numerosos juegos que he tenido la oportunidad Verán, para los que no sepan la historia, mi computadora se dañó Hace exactamente pasado un año ya No se había dañado, en realidad estaba muy lenta, tenía Windows 7 Ahí está, falta uno nada más Y habíamos terminado con esta bendita odisea Y pronto sacaré el game over, van a ver el game over por mi man que es En fin, proseguiendo un poquito más con el juego Eventualmente, como no tener computadora, ya sea no simplemente para grabar video Sino para mi trabajo, mis horas de la universidad De los numerosos trabajos que tengo en la universidad, etcétera, etcétera Coño, en serio, la más fácil y la que más me jode Ah, bueno, así se camina por el... Y me paso para... Ok, eso se llama inhumidad... Ay, yo pensé que le había pegado Ahí está, predecir Estoy por predecir tu movimiento, me siento adivino Genial Comentando un poco más, después de eso, mi meriosa madre me prestó su computadora Mientras tanto, entonces siempre hubo una odisea sobre quien tenía la computadora Porque tanto como ella y yo tenemos las responsabilidades de cumplir Entonces siempre se volvió un poco, de verdad, una odisea Y ya para consumir ocio y demás Para los que no han sabido, incluso mis streams recientes Ni tan recientes ya Listo, agarramos las tres pendejas Y ahora podemos dar vuelta en la dirección... No, creo que es al revés Creo que es al revés Sí, ahora al revés Podemos dar vueltas Gracias a los... Maravillosos efectos de la física cuántica Y de las maravillosas físicas de la polea Para que hayan estudiado física Sabrán qué física es hacerse aquí Y con esto, amaramos al perro ¡No! 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 Oh no, no Mr. Big Cock, that's me buggered. I'm out of here. I say I don't know what his problem is, but I find it rather delicious. Thank you Mr. Squirrel. Oh, my pleasure. Yes, and I think you'll find that your little problem outside has been thoroughly taken care of. Oh, cool. Now, good day to you, sir. Toffee-nose snob. What? Thank you Mr. Squirrel. Come on ladies, it's the Caribbean first. Bueno señores, vamos a ver todo esto acá debido a que los comentarios ya en la siguiente parte porque es la razón de este telnipetino corte y porque me costó tanto para grabar esta parte. Pero yo me siento totalmente conforme, a pesar de todos los fey y los maravales de Conker, vamos Conker, saluda a la cámara. Vamos a dejarlo todo esto acá, espero que les haya gustado la quinta parte, juguemos al Conker Bat for Day y en la siguiente parte vamos a ayudar a las queridas Pez Gato. Y verán como es el nivel que más odio, pero a pesar de así, un excelente Box Fight. Sin más nada, me despido, hasta la próxima. Chao gente YouTube. See you later. High Pia. High Pia. High Pia. High Pia. High Pia. Gracias.